Y vamos a pasar de inmediato a Guivia, a ver qué está pasando ya en las últimas, en los últimos minutos ya en el cierre de las piscinas allá en la zona del malecón, específicamente en Guivia y para esto está nuestra compañera Doriana Moquete reportándonos. Adelante, Doriana, cuéntanos. Saludos, así es, nos encontramos en Guivia Semana Santa 2016 que hoy inició a las 2 de la tarde con un desmonte gradual de sus 12 piscinas. Más de medio millón de personas disfrutaron durante 4 días de Guivia Semana Santa 2016 en el malecón de la capital. Estamos muy contentos aquí en el ayuntamiento del distrito por la, como el público asumió el espacio y de la manera en la que de forma entusiasta disfrutó de todo lo que teníamos aquí. Hemos superado nuestras expectativas en términos de asistencia, gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente de importancia. El dispositivo de seguridad y gestión de riesgo que establecimos aquí en Guivia nos permitió poder dar, tener un evento sin ningún percance. La innovación de este año en Guivia Semana Santa 2016 fue el Festival de la Voz Cristiana, donde unos 35 participantes tuvieron la oportunidad de deleitar a los presentes con su talento. Muy bien nos ha parecido, Guivia Semana Santa 2016. La hemos pasado muy bien, gracias a Dios. Como pueden ver, los niños están disfrutando bastante. Perfectamente, muy bien, excelente, mi amiga, me siento bien. Tengo dos días viniendo aquí, me siento perfectamente bien. Bueno, yo me he entretenido bastante. La verdad es que me ha gustado. Es una actividad saludable. Alrededor de 1.100 personas trabajarán en el desmonte de las 12 piscinas para la madrugada del lunes a las 6 de la mañana la avenida George Washington pueda ser transitada. Por el momento es toda la información que tengo. La retorno con ustedes a los estudios.